La paciencia europea se desvanece como el humo de una vela, en medio de la tormenta económica que sacude a Alemania y el viento de cambio en Washington. Zelensky se encuentra en una situación tan incierta como un soldado sin munición. La atención, que tanto ansiaba en Occidente, parece desvanecerse mientras las prioridades cambian en favor de sus propias crisis internas. Y como si fuera poco, el electorado estadounidense le ofrece a Trump una segunda oportunidad, una que podría sellar el destino de Kiev en el olvido estratégico. Para Zelensky, es como si el telón se cayera sin previo aviso, con los reflectores apagándose y el público mirando hacia otro lado. Cuán amargo debe ser enfrentar esta nueva realidad, donde sus dramas ya no son el centro del escenario. Los detalles, a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados. Escribir al correo. Prensa.alternativa.casting.gmail.com La situación se ha vuelto un juego de alta tensión. Para Kiev, el escenario no podía ser más sombrío. La reciente victoria del republicano Donald Trump en Estados Unidos ha colocado al conflicto ucraniano en una balanza incierta. Mientras, las tensiones en el partido del canciller alemán Olaf Scholz suman presión en el escenario europeo. Los recursos de Occidente, tanto financieros como militares, comienzan a replegarse hacia otros intereses prioritarios, limitando el margen de acción para Ucrania, que enfrenta un futuro cada vez más precario. En medio de la crisis energética alemana y la desaceleración económica que azota Europa, los analistas ven que el apoyo a Ucrania se tambalea. La industria alemana, golpeada por los altos precios de la energía, ha sufrido pérdidas que afectan su capacidad de liderar la ayuda económica a Kiev, obligando a Berlín a reconsiderar sus prioridades internas. Scholz, atrapado en luchas internas de su partido, tiene cada vez menos margen para maniobrar en favor de Ucrania, sin enfrentar una presión política doméstica. A medida que Washington cambia su enfoque, el conflicto en Ucrania se convierte en una cuestión secundaria para muchos estadounidenses. Trump ha manifestado que la intervención en el conflicto ucraniano no debería ser prioridad, postura que afecta la ayuda militar que recibe Kiev. Este cambio en la política exterior estadounidense, donde las armas y los fondos empiezan a redirigirse, añade una capa de incertidumbre que Kiev no puede ignorar. Desde el comienzo del conflicto, los aliados de Ucrania han proporcionado asistencia militar sin precedentes. Estados Unidos ha entregado sistemas avanzados como el HIMARS y drones de inteligencia, mientras que Europa ha abastecido con municiones y tanques Leopard. Sin embargo, el gasto colosal en armamento comienza a cuestionarse en Occidente, con sectores que pierden una reevaluación de los recursos destinados a la guerra, considerando los problemas internos que asolan a ambas orillas del Atlántico. Por otro lado, los efectos de la crisis energética en Europa afectan no solo a la economía, sino también a la logística de apoyo militar. Alemania, que depende del gas ruso, ahora busca alternativas encareciendo el costo energético y mermando su capacidad de producción armamentista. A nivel europeo, los intentos de contener la crisis interna dificultan aún más la posibilidad de continuar enviando ayuda constante a Kiev. Los diplomáticos temen que si Alemania y otros países europeos retiran su apoyo militar, Rusia aproveche la situación. La dependencia de Ucrania de los recursos occidentales implica que cualquier retroceso en la ayuda podría tener un impacto directo en el terreno, debilitando sus capacidades defensivas frente a las tácticas de desgaste de Moscú. Para Kiev, cualquier reducción en el suministro de armas y apoyo estratégico sería devastador. La coyuntura actual también afecta las dinámicas sociales en Europa, Las protestas por la inflación y los costos de vida aumentan en varios países y el respaldo a una guerra prolongada comienza a decaer entre los ciudadanos. En este contexto, los gobiernos europeos enfrentan un dilema entre priorizar a Ucrania o atender el descontento interno que amenaza la estabilidad social, complicando las perspectivas de apoyo incondicional a Kiev. Mientras el escenario global cambia, Ucrania enfrenta una disyuntiva crucial. La reelección de Trump y la crisis en Alemania se convierten en factores determinantes en el conflicto, donde las estrategias deben ajustarse a una realidad en la que el apoyo de Occidente ya no es tan seguro. En este entorno, las decisiones políticas y militares se vuelven esenciales para Kiev, que debe adaptarse o arriesgarse a perder terreno en su lucha contra Moscú. La sombra de la reciente victoria de Donald Trump comienza a extenderse sobre Kiev, marcando lo que muchos consideran el inicio de un desenlace inevitable para Ucrania. Durante el último año, la administración estadounidense liderada por demócratas había mantenido el flujo constante de apoyo militar y económico a Ucrania, logrando frenar avances rusos estratégicos. Sin embargo, con Trump en la Casa Blanca, sus declaraciones ya advierten una posible reducción drástica de este respaldo. Desde hace meses, el desgaste de la guerra en Ucrania también ha generado un cambio de percepción en Occidente. Las cifras del año pasado muestran un creciente número de estadounidenses que cuestionan la participación directa en el conflicto. Y con Trump en el poder, esta opinión pública podría consolidarse en una política de recorte de ayuda. Sin el respaldo masivo de Washington, Kiev se enfrenta a una disyuntiva peligrosa. Sostener su defensa con recursos limitados o aceptar una negociación en condiciones desfavorables. Además, la presión social en Europa ha aumentado notablemente. En Alemania, los problemas energéticos llevaron a protestas en varias ciudades, donde la población pedía redirigir los recursos de ayuda militar hacia soluciones internas. La crisis económica, exacerbada por la guerra, debilitó la voluntad europea de mantener una postura combativa. Trump y su enfoque, América primero, encaja en esta narrativa, dejando a Ucrania en una posición aún más frágil. El cambio de liderazgo estadounidense no solo afecta el envío de armas, también cambia el panorama diplomático. A principios de este año, el apoyo a Ucrania era incondicional en la ONU y otros organismos internacionales. Sin embargo, con Trump reevaluando alianzas, otros países han comenzado a cuestionar sus propios compromisos, aumentando la soledad de Kiev en el ámbito internacional. Los expertos también advierten que Trump podría impulsar políticas más conciliadoras hacia Moscú, buscando estabilizar relaciones y desescalar el conflicto, aunque esto implique presionar a Ucrania para que ceda en sus exigencias. La posibilidad de una paz forzada con condiciones impuestas por Rusia se vislumbra como un desenlace probable si Kiev no puede sostener su defensa sin el apoyo masivo que venía recibiendo de Washington. En paralelo, los recientes movimientos de Rusia han dejado claro que Moscú no disminuirá su presión militar. Durante el último año, Rusia ha fortalecido sus defensas y ha ampliado su presencia en zonas estratégicas del este ucraniano, anticipándose a un posible debilitamiento del apoyo occidental a Kiev. Para Ucrania, esto representa un aumento en la dificultad de resistir una ofensiva sin una ayuda internacional efectiva. La transición en Estados Unidos también influye en el uso y distribución de armas en el conflicto. Durante 2023, el envío de sistemas avanzados y municiones fue clave para frenar avances rusos, pero sin la continuidad de estos envíos, Ucrania se enfrenta a la posibilidad de quedarse sin la potencia de fuego necesaria. Con la falta de renovaciones de equipo militar, la resistencia ucraniana quedaría cada vez más vulnerable. Así, el futuro de Ucrania se presenta con una cuenta regresiva marcada por las decisiones de Washington. Con Trump en el poder y un apoyo occidental en declive, Kiev se acerca a un momento definitivo, donde la falta de recursos podría cerrar el capítulo de la guerra bajo condiciones impuestas por sus adversarios. El final de la historia para Ucrania se vislumbra cada vez más ineludible, marcado por un escenario en el que las piezas internacionales parecen alinearse en su contra. Con Trump en el poder y su enfoque menos intervencionista, la estrategia de resistencia de Kiev pierde fuerza, obligándola a enfrentar realidades complejas. La victoria republicana y la reconfiguración de alianzas estadounidenses han dejado claro que Ucrania ya no puede contar con el mismo nivel de apoyo que, hasta hace poco, parecía inagotable. A lo largo del último año, la dependencia de Kiev de los recursos y el respaldo militar estadounidense fue evidente. Ahora, ante una administración que prioriza sus intereses nacionales, Ucrania se encuentra en una encrucijada histórica. Sin el respaldo masivo de Occidente, mantener una posición fuerte ante Rusia resulta cada vez más inviable. Además, la crisis en Alemania acentúa el desgaste europeo, con líderes europeos replanteándose su apoyo económico y militar. Los expertos señalan que la diplomacia podría convertirse en la única salida viable para Ucrania. Sin embargo, en un contexto donde el apoyo externo se desmorona, estas negociaciones probablemente estarán condicionadas a los términos rusos. El control de ciertas regiones y la neutralidad geopolítica podrían ser las concesiones inevitables, poniendo fin a años de conflicto y aspiraciones de integración occidental. La presión de otros actores internacionales también aumenta. Naciones que anteriormente apoyaban la causa ucraniana, ahora observan la situación con cautela, influenciadas por el cambio de postura de Washington. Este giro diplomático reitera la noción de que el futuro de Ucrania ya no depende solo de su resistencia, sino de una dinámica geopolítica que se inclina cada vez más hacia la estabilidad. Desde Moscú, los movimientos estratégicos han sido claros. Asegurar posiciones y fortalecer zonas estratégicas en Ucrania oriental, mientras Occidente lidia con sus propias crisis. La estrategia rusa parece apuntar a un desenlace donde su influencia prevalecerá en la región, acentuada por un repliegue de Estados Unidos en sus compromisos internacionales. En el frente interno, el impacto de una posible retirada de apoyo es devastador. Ucrania no solo enfrenta la presión militar, sino también el agotamiento de recursos que, sin la ayuda internacional, difícilmente podrían sostener una resistencia prolongada. Las cifras de desgaste económico y la pérdida de infraestructura han dejado cicatrices profundas en la sociedad ucraniana. A medida que las condiciones se tornan cada vez más difíciles, el cierre de este conflicto parece inevitable. Ucrania se prepara para un nuevo capítulo, probablemente sin el respaldo de una comunidad internacional en retirada y con la necesidad de redefinir su posición en un tablero geopolítico que cambia aceleradamente. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.